En agosto se llevará a cabo un foro de participación comunal organizado por la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública, donde según los regidores se podría incluir el análisis del Plan de Desarrollo Cantonal. Esto porque tras conocer el informe del Estado de la Nación sobre la situación del Cantón Generaleño en una sesión extraordinaria, los regidores del Partido Liberación Nacional presentaron en primera instancia una moción para llevar a cabo un foro. Sin embargo, la misma se retiró luego de que los regidores, tanto Luis Enrique Brenes como Enrique Fallas, plantearon presentar al MEP que los incluyera en el foro cantonal. La idea la conoce el Director Regional del MEP, Omen Fonseca, quien está a la espera de recibir la solicitud formal. Posibilidad o la propuesta o la intención más bien de celebrar un foro compartido con la municipalidad que se aborde algunos temas específicos acá con las estadísticas del Estado de la Nación o del Estado de la Educación, más bien sería acá, o del Estado de la situación acá económica en Pérez Celedón. Yo le comenté a don Enrique que el séptimo foro que estamos celebrando en este momento, que va dirigido al bullying y al matonismo en los centros educativos, y el octavo van en esa línea. Indicó que este año el foro se enfoca sobre todo en el bullying, por lo que la comisión tendrá que definir si se incluye o no la situación cantonal. Eso no implica, como se lo dije yo a él, de que en algún momento podamos hacer un foro compartido donde abordemos esos temas específicos, que nos interesa a todo el cantón, no necesariamente de la parte educativa, puede ser de la parte económica, que es donde considero que va a la línea de la municipalidad, y lo podemos hacer. En el MEP no descartan que se realice en conjunto este foro para hablar del Plan Nacional de Desarrollo. No se descarta, la comisión tiene que analizar a ver qué posibilidades hay y darle la orientación respectiva. Probablemente eso va a estar en la agenda de la comisión del foro de participación comunal acá de la dirección regional. No se ha analizado todavía, es solo una inquietud. No he recibido nada formal, algún documento formal del consejo o de la municipalidad como tal. En el foro de agosto organizado por el MEP todavía no está definida la participación de la municipalidad sobre el plan cantonal.